Hola a todos y sean bienvenidos a esta nueva guía de eventos. Antes de comenzar quería darles un aviso. El día 25 de junio de este año se hará el lanzamiento para iOS y Android del Fate Grand Order para Estados Unidos. Obviamente el juego estará en inglés, así que los que quieran jugarlo para poder entender la historia de los Order o quieran jugar los eventos anteriores pueden descargarlo. Eso sí, recuerden, no podrán transferir sus cuentas de la versión en japonés a la versión en inglés, pues estarán en servidores totalmente separados. Los que se descargan el juego el día 25 y lo jueguen tendrán un pequeño regalo. El servan exclusivo de 4 estrellas, Saber Lily, el cual se podía obtener en el juego a través de un código de canje durante el primer mes del juego del original. Por mi parte yo jugaré para poder traducir las campañas en videos para el canal. También tengo que avisar que a partir de ahora haré dos guías por cada evento. Una guía resumida rápida al inicio que permita a los jugadores informarse con lo mínimo por lo menos liberado del evento hasta el momento. Y otra guía con todos los detalles al final. Esta última quedará como un video que podrán consultar cuando quieran entrando al canal. Habiendo dicho esto, comencemos con la guía de evento. Esta será una guía de evento rápida con la información que tenemos hasta antes del lanzamiento del evento llamado Onigashima. El requisito mínimo para poder jugar este evento es completar Fuyuki. El evento durará desde el día 14 a las 6 de la tarde horario japonés hasta el día 28 de junio 11.59 de la noche horario japonés. Igual que en el evento que pasó hace unos días de Rashomon, este evento contará con los Battle Points. Puntos especiales aparte del AP que sirven para las Raid Battle. Estas son batallas en las cuales la baja de vida de un enemigo tiene que ser eliminada primero por todos los jugadores hasta cierto día. Usualmente son 24 horas o 48 horas. El evento se llevará a cabo en una isla que contará con muchos terrenos diferentes para cada etapa de la historia. Muy temprano en el Main Quest obtendremos de manera temporal al Cervas que se estrenará en este evento. El cual podremos desbloquearlo una vez completemos el cuarto Raid Battle. Que será contra el boss final de este evento. Las 4 Raid Battles o Stage serán el primer en el área costera al inicio contra el Guardián de Jade. El segundo será en el Stage 2 en la zona empinada de la montaña contra el Guardián de Zafiro o el Guardián Azul. Y el tercero será en el Stage 3 en la puerta cerca de las aguas termales contra el Guardián Rojo o Guardián de Rubí. Como ya dije previamente el cuarto combate será contra el boss final. Y en ese momento obtendremos al Cervan del evento. Ahora bien, el máximo de Battle Points en la baja es de 8 puntos. Cada batalla nos consume 1, 2 y hasta 3 puntos de batalla. Cada Battle Point se cura en una hora. Pero habrá dos ítems que se parecerán a los del Rashomon que nos permitirán recuperar puntos. El primero se llama Courage Dumpling. El cual nos restaurará dos Battle Points. Y el otro se llama Golden Dumpling. El cual restaura ocho Battle Points. Los Cervan que pertenecen al evento como novedad son. El Cervan de 5 estrellas llamado Minamoto no Yorimitsu clase Verser. Y el Cervan de 4 estrellas clase Raider Sasaka Kintoki Raider. Puesto que ya existe un Sasaka Kintoki clase Verser 5 estrellas. Ahora bien, durante el evento del año pasado había Cervans que tenían daño adicional en los Raid Battle. Para este año se incorporarán algunos adicionales. De los que se saben actualmente cuánto obtendrán de bonificador están. Minamoto no Yorimitsu y Sasaka Kintoki Raider tendrán 100% de daño adicional durante todo el evento en general. Los Cervan que obtendrán 80% conocidos hasta el momento son Sasaka Kintoki 5 estrellas. Shuten Doji, Ibaraki Doji, Kyoihime, Ushiwakamaru y Fumakotaro. Luego los Cervan que obtendrán 60% de daño son. Musashibou Benkei, Amakusa Shiro, Emiya, Emiya Asashi, Okita Souji, Oda Nobunaga, Sasaki Koushiro, Tamao Nomae, Ryuji Shiki Seiba y Ryugi Shiki Asashi. Los Cervan que se incorporarán ahora y tendrán daño adicional durante este evento son. Tawara Touda, Hishikata Toshiso, Chacha, Kyoihime Lancer, Suzuka Gosen, Iliya, Kuro, Emiya Alter, Miyamoto Musashi y Tamamo Lancer. También dejaré un link abajo en la descripción para que puedan comprobarlo. Las crafts que tendremos durante el evento son Golden Sumo Reckling, Rocky Arena. Incrementa el daño de ataque en 10% y el Cervan equipado con esta carta empieza la batalla con 30% de Noble Fantasma Cargado. En su Fort Limit Break o Limit Break los valores cambian de 10% a 15% y de 30% a 50%. Durante el evento de Odigashima el Cervan equipado gana 100% adicional de ataque y en el Limit Break 200%. Hot Spring of the Moon. Incrementa 20% del daño crítico y gana 3 estrellas de crítico por turno. En su Limit Break los valores cambian de 20% a 25% y de 3% a 4 estrellas de crítico. Durante el evento de esta carta proporciona 50% de daño a todos los Cervans en el equipo y en el Limit Break el valor cambia 100%. Dumplings Over Flower incrementa 15% el daño Quick e incrementa 15% el daño de Noble Fantasma. En su Limit Break cambian de 15% a 20% en ambos respectivamente. Durante el evento de esta carta aumentará el drop de un ítem llamado Demonic Crest Hunter en 1 y en el Limit Break el valor cambia a 2. Defend Full Dog Who Waits. Incrementa 8% el daño Arts e incrementa la generación de Noble Fantasma en 15%. En el Limit Break el valor cambia de 8% a 10% y el valor de 15% a 20%. Durante el evento esta craft card incrementará el drop del objeto llamado Testil of Brocade en 1 y en el Limit Break en 2. Los nuevos ítems que tendremos durante el evento son varios. Los que tendremos que dropear para poder comprar cosas en la tienda llamados Demonic Crest Camper, Textil of Brocade y Coral of Dragon King Palace. También tendremos 3 objetos los cuales podremos utilizar en la Raid Battle para contrarrestar los efectos que tienen los jefes. El primero se llama Sweet Dog Beans e incrementa el daño Quick en 50%. El segundo se llama Wise Monkey Beans e incrementa 50% el daño de Arts. Y el tercero se llama Strong Face and Beans e incrementa 50% el daño a gusto. Como es habitual en los eventos tendremos la tienda del evento y en este caso al igual que en el Rashomon y en el Onigashima tendremos una lista de recompensas adicional que será completada con daño ejercido sobre los jefes. También la pueden llamar Damage Point Reward. En esta podremos obtener la carta Craft Card, Golden Summon, West Wing, Rocky Arena. También podremos obtener la carta de Hot Spring of the Moon, Cristalisa y Lore. Un objeto que necesitaremos para subir la habilidad del level 9 al 10 en cualquier servan. Los objetos de Ascensión de Sasaki Kintoki. La máquina de este evento que se incorporará es diferente a la del año pasado. En la del año pasado teníamos a Ibaraki Doshi y a Minamoto no Yorimitsu en Raid Up. En este caso tendremos algo mejor, tendremos 2 servan de 5 estrellas clase Versed para obtener con chance elevada. Los servan limitados que tendrán probabilidad elevada durante el evento son Minamoto no Yorimitsu, servan de 5 estrellas clase Versed. Y Sasaka Kintoki, servan de 5 estrellas clase Versed también. Los otros servan que tendrán chance elevada son Tama Onomae, servan caster de 5 estrellas. Suzuka Gousen, servan de 4 estrellas clase Saiba. Emiya Archer, servan de 4 estrellas clase Archer. Emiya Alter, también de 4 estrellas clase Archer. Emiya Asashin, servan clase Asashin de 4 estrellas. Tawara Toh, servan Archer de 3 estrellas Y Fuma Kotaro, servan Asashin de 3 estrellas. Les recomiendo que si no les gusta el servan, no hagan tiradas y guarden los Golden Tickets, pues pronto lanzarán el Arco 2 de Epic of Remnants, llamado La Mujer de Agartha. Les dejaré estas 2 imágenes que se conocen actualmente de los servans. Bien, eso es todo por esta ocasión. Pronto tendrán las otras guías de eventos que me faltan. Les pido paciencia. Y que por favor difundan los videos. Si te gusta este video y te gusta el contenido en general, o si quieres ver los nuevos videos que empezaré a subir de contenido anime, presentación de las temporadas y demás, suscríbete al canal, dale a la campana para que estés atento. Me despido por esta ocasión. Yo soy Pantelux. Bye. Chau. Chau.